Buenos días, gracias Jorge. Pues tenemos información de última hora. Las imágenes que usted está viendo en este momento son imágenes captadas por nuestra unidad móvil porque en este momento justo hay una persecución que se está llevando a cabo de policías contra delincuentes. Vamos con Freddy Muralles que nos tiene información acerca de esta situación que se está viviendo hacia la zona 3. Entonces vamos a, mientras Freddy nos puede dar información, pues déjeme comentarle que nos ha llegado información a nuestra sala de redacción en donde hay delincuentes que dispararon en contra de una fiscal y es por ello que ya las fuerzas de seguridad dan persecución en este momento a los delincuentes, se monta un operativo, pasaron disparando a una fiscal en la zona 3 capitalina y es por ello que usted está viendo estas imágenes en directo, imágenes de última hora que le estamos brindando a usted acerca de esta persecución que realiza la policía en contra de estos delincuentes quienes atacaron a una fiscal en la zona 3 capitalina. Usted puede ver cómo en este momento se lleva a cabo esta persecución en donde tratan ya de pasar sobre este punto. Recordemos que a esta hora de la mañana cuando son a 7.51 generalmente hay cierto congestionamiento vehicular en los diferentes sectores y es por ello que están tratando de pasar por este punto específicamente derivado del tránsito vehicular pues podría, podría verse ciertamente complicada la captura de estos supuestos delincuentes que dispararon en contra de una fiscal. Nuestro equipo periodístico se encuentra en el lugar, nuestra unidad móvil está brindando a usted todas las imágenes de la persecución que se realiza en este momento porque pues obviamente sabemos de que después de una situación como esta pues tiene que recabar diferentes pruebas todas las autoridades para poder pues emitir ya su opinión. Así es que nosotros le damos seguimiento a este operativo que se realiza a esta hora de la mañana una información exclusiva de Noticiete que le estamos brindando a usted información de última hora, información de última hora. Y si usted recién acaba de sintonizar esta emisión de Noticiete déjeme comentarle que lo que está observando en este momento es una persecución que se da por parte de las autoridades hacia unos delincuentes, supuestos delincuentes quienes atacaron a una fiscal. Este ataque se produjo en la zona, en la zona 3 capitalina preliminarmente nos ha llegado esta información acerca de esta situación que se ha generado ya bastante complicada. Sabemos que también por la hora se complica un poco pues este operativo seguramente ya se tendrán algunos otros elementos en búsqueda de estos supuestos delincuentes que dispararon en contra de una fiscal en la zona 3 y pues obviamente nosotros también estaremos recopilando la información para saber qué es lo que ha pasado con la fiscal, cuál es su estado de salud y pues si fue acertado o no este ataque en contra de esta fiscal. Así que pendientes también de esta emisión de Noticiete usted puede observar pues imágenes en exclusiva que le estamos brindando por parte de nuestro equipo periodístico que se desplaza al punto, se desplazan al lugar ahí en este sector y por supuesto pues nosotros estamos ya en la captura de la noticia para poder brindarle a usted todos los detalles y la información nuestros compañeros también están listos recabando toda la información posible para poder brindarle a usted pues qué es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana cuando son las 7 con 54 minutos recorriendo los diferentes sectores de la capital en búsqueda de estas personas, supuestos delincuentes quienes atacaron a una fiscal en esta mañana esto ocurrió recién, recién hace pocos minutos y entonces es cuando se alertan a las fuerzas de seguridad y empieza esta persecución en búsqueda la captura de estos supuestos delincuentes ustedes pueden observar en este sector pues como ya el tránsito vehicular ya se está complicando pues bastante complicado aparentemente este es un ataque que se ha venido dando se ha venido dando en contra de personas que están vinculadas a una justicia usted puede observar las imágenes exclusivas que le estamos brindando a usted esta es persecución y recorre las calles de la zona 1 capitalina hacia la zona 3 en donde ustedes pueden observar pues estas imágenes realmente preocupa la situación de violencia que se está viviendo en el país y en donde nosotros como noticieros de los guatemaltecos también le hemos dado a conocer en este momento también lo que ha estado ocurriendo acá ustedes pueden ver como recorren la tercera avenida esta es 17 calle recordemos que en las calles tanto de zona 3, zona 1 pues también ya se tiene este operativo ustedes pueden ver como en esta mañana pues también nosotros estamos presentes para darle a conocer toda esta información información de última hora que se está generando información que nosotros le trasladamos como noticieros de los guatemaltecos para que estén enterados de que es lo que se está viviendo un ataque en donde sabemos que muchas personas que están vinculadas con la justicia en nuestro país han sido víctimas y que pues ahora esta mañana 15 de febrero de 2018 no es la excepción pues a temprana hora ya se ve como pues los delincuentes andan al acecho de sus pechorías y pues esta mañana atacan a una fiscal nosotros estamos ya también recopilando información para conocer cuál es la situación el estado de salud de esta fiscal para poder brindarle a usted también estos detalles pues ya son varios elementos, varias radiopatrullas que se incorporan hacia este sector ya se recorre la avenida Elena usted puede observar en donde pues ya todos los elementos se están buscando en las diferentes calles ya tenemos a Freddy Muralles quien nos tiene más información, más datos al respecto Freddy buenos días, que nos puedes comentar acerca de esta persecución ¿Qué tal compañeros? En estos momentos nosotros estamos en una persecución junto con elementos de la Policía Nacional Civil, elementos antinarcóticos y pues varios medios de comunicación que nos hemos pegado a esta caravana tenemos información preliminar en estos momentos durante los aportes de los recuperativos realizados por parte de la Policía Nacional Civil hay una balacera donde le están disparando en estos momentos a una fiscal de parte de mi gente, al Ministerio Público y pues en estos momentos nos estamos dirigiendo hacia un sector de la zona 3 junto con la Policía Nacional Civil, son varias autopatrullas que van en estos momentos ya se han dado a la fuga estos delincuentes y en estos momentos vamos a una persecución dirigida hacia la zona 5 y vamos hacia la zona 3 pero nos hemos desviado hacia la zona 1 ya que en estos momentos tenemos la información de que los delincuentes se han dado a la fuga mientras tanto nosotros hemos estado transmitiendo desde tempranas horas lo que estaba sucediendo en relación a los agarramientos por el caso que nos estaban dando el seguimiento en una segunda fase a el narcomenudeo y también a asesinatos por supuesto que varios de estos delincuentes nos estaban buscando recordemos que también ya se ha sido capturado en la cabecilla de esta estructura criminal dedicada al narcomenudeo sicariato y que pues han sido ya capturados 3 personas importantes en esta estructura e iban en busca de otras personas vean ustedes ya el equipo ha estado totalmente en este momento vamos a defender nosotros del vehículo ya que aquí en este momento pues ya han sido ocupados los delincuentes vean ustedes imágenes del compañero ahora nos aliando lo que está sucediendo en estos momentos con relación a estas importantes capturas que están realizando en este momento vean como estamos corriendo en este momento para poder darle seguimiento a esta importante información que se está revelando en el último momento vean ustedes que hemos llegado al lugar donde se había dado el ataque este es el vehículo que se está haciendo involucrado varios disparos que se quedaron en un costado del vehículo por consecuencia de este ataque armado que se dio acá en este lugar que es frente al numeral 249 donde ha quedado este automotor pues preliminarmente todavía no se conoce si hay personas heridas únicamente pues estamos observando gracias a las imágenes de mi compañero Orlando Galeano es un carro con plantas particulares 767 BVK que ha quedado con varios impactos de proyectil de arma de fuego en este lugar por los impactos de bala que se ha generado en este sector compañeros esta es la información que se está generando de último momento acá en un sector de la zona 1 capitalina justamente en frente al numeral 249 de este sector Freddy nos gustaría que nos comentaras un poco acerca de los elementos de la policía en este momento ingresaron a algún lugar qué tipo de actividad es la que se está realizando por parte de los elementos de seguridad en este sector por supuesto Vicky es importante mencionar esto que hay un fuerte dispositivo de seguridad ha quedado totalmente cerrada la segunda calle acá en este sector de la zona 1 para que lo puedan tomar en cuenta hay un dispositivo bastante grande de seguridad por los fuertes movimientos que se han dado por los allanamientos hasta acá en este lugar fue donde le dispararon a una fiscal todavía se está en investigación y este caso pues también está relacionado como habíamos comentado con estos allanamientos que se habían generado desde tempranas horas donde se hablaba también de que hay posiblemente una persona herida que fue trasladado a la emergencia de un centro asistencial por supuesto le hemos dado la cobertura total desde tempranas horas se han enterado a través de noticias que se ha vivido tras la persecución también de estos delincuentes que hasta el momento se sabe que se dieron a la fuga pese a la persecución que se dio únicamente pues se sabe que continúan en un rastreo por todo el sector para así determinar si estas personas se encuentran ocupados en una residencia o bien estas personas como ya habíamos comentado se habían dado a la fuga únicamente lo sabemos de que el movimiento es bastante grande vean ustedes están ingresando a un inmueble en estos momentos vamos nosotros a continuar informando de lo que está sucediendo con relación a esto vean ya afuera de este lugar pues se ha encontrado este vehículo ya han ingresado hacia uno de los lugares donde se ha llegado este ataque acá en la zona 1 de la ciudad vean pues hemos ingresado a uno de los inmuebles donde pues están realizando también las diferentes pesquisas de la policía nacional y civil con relación a este ataque armado también que se ha generado en este lugar hay bastante movimiento en estas viviendas que hemos ingresado en este lugar así que es importante el movimiento que se está dando acá en este sector que es la zona 1 capitalista Freddy esta vivienda en la que tú te encuentras en este momento pues estamos observando como son varios los agentes de la policía que están en el interior este es un inmueble particular o hay oficinas en este lugar cuéntanos de hecho este es un inmueble particular en el que se encuentra acá en este lugar vamos a tratar de tener acceso a estas almacenes exclusivas desde el interior vean ustedes se encuentran mi compañero Brandon Galeano en este momento nos están dando acceso a la residencia para que por supuesto podamos tener más información de este hecho que se ha generado acá en estos inmuebles vean ustedes está trabajando todavía la policía nacional y seguir un fuerte dispositivo recabando la información necesaria para posteriormente darlas a conocer ya de forma oficial únicamente recordemos que todos estos datos son preliminares ha sido una persecución en la que hemos tenido la oportunidad de participar junto con la policía nacional civil es información preliminar repito lo que se está manejando en este lugar hasta el momento pues agentes de la policía nacional civil de las diferentes unidades de los uniformados están en este momento recabando toda la información esperando también de que pueda venir el ministerio público a este lugar esta zona del crimen donde se ha generado pues esta alerta de que preliminarmente se conoce que era una fiscal que le estaban disparando en este lugar estuvimos observando las imágenes exclusivas de nuestra unidad móvil a través de nuestro camarógrafo Brandon Galeano que estuvo captando toda esta persecución ¿qué zonas son las que ustedes estuvieron circulando? porque sabemos que huyeron estos supuestos delincuentes luego de este ataque es correcto nosotros nos encontrábamos en uno de los operativos en la zona 5 capitalina desde ahí pues se daba la alerta de los disparos en contra de este vehículo que pudieron observar con plantas particulares 767 FVCK que le estaban disparando venían en una persecución de disparos desde la zona 3 capitalina justamente acá en este lugar pues se dieron alcance y quedó el vehículo estacionado anteriormente pues Peculas hasta el momento porque repetimos esa información preliminar la que se está manejando y el inmueble que ustedes están observando en estos momentos es en la residencia donde pues están varios elementos policiales en estos momentos pues posiblemente los delincuentes ingresaron a esta vivienda ahí está la información que los cuerpos de socorro y los cuerpos de emergencia también de la Policía Nacional Civil están recabando la información para darlos de una forma oficial pero recorrimos nos dirigíamos principalmente hacia la zona 3 de zona 5 a zona 3 y posteriormente pues llegamos acá a la zona 1 donde pues se estaba dando este ataque armado y que ataque 2 este vehículo en la segunda calle tercera avenida de este lugar donde se encuentra cerrado es recomendable que las personas también busquen vías alternas ya que se encuentra totalmente cerrado esta área por consecuencia de esta investigación que está realizando ahora elementos de la Policía Nacional Civil tras la persecución que se dio por varias cuadras ustedes tuvieron la oportunidad de observar también imágenes exclusivas que nosotros pudimos transmitirle desde que salimos de la zona 5 junto con mi compañero Brandon Galeano para llegar hasta este punto e ingresar al inmueble con numeral 248 donde se estaba dando pues esta importante información ya hay agentes de la ADI también en este lugar y están realizando toda esta investigación es un movimiento bastante fuerte el que se vive desde acá de las afueras de este inmueble y en el interior pues hay varios agentes de la Policía Nacional Civil quienes están dando el seguimiento a esta importante información que se está generando desde acá de este lugar Freddy como sabemos que estos operativos se están realizando en este momento pues no tenemos mayor información todavía recabada pero preliminarmente entonces para tener claro qué es lo que está ocurriendo en este domicilio en donde tú te encuentras en la zona 1 las personas que están ubicadas dentro del domicilio son los propietarios son los que viven en este lugar y se les está interrogando o qué es lo que está ocurriendo en este lugar los presuntos delincuentes llegaron allí para que nos expliques un poco información que está llegando en estos momentos a nosotros es de que en este inmueble es que tienen a la fiscal que iba reconduciéndose acá en este vehículo que ustedes están observando en pantalla acá donde nosotros nos encontramos en el numeral 241 en el interior de este inmueble es donde se encuentra la fiscal aún no tenemos el nombre de la fiscal pero sí sabemos de que se encuentra adentro y por ello es de que se ha dado el ingreso hasta donde se encuentra este inmueble pues funcionaba como un comedor y allí es donde pues se ingresa a la fiscal tras pues sacarla de este vehículo donde pues vean ustedes imágenes exclusivas que estamos transmitiendo a través de nuestro medio de comunicación donde pues fueron varios impactos de bala que se contabilizan en el frente y en los costados del vehículo justamente en el costado pues se contabilizan tres impactos de bala otros dos justamente al frente del lado del motor y eso es lo que se está generando también a otro costado del lado de donde viajaba la fiscal pues también hay varios golpes en el vehículo y pues posterior a darle la asistencia correspondiente agentes de la policía pues la ingresan al numeral 248 donde se encuentran en este momento resguardándola en espera también de que puedan venir las autoridades correspondientes y así también guardar la integridad física de esta persona sabemos de que es una fiscal todavía no nos han brindado el nombre correspondiente pero recordemos de que estamos recabando desde que nosotros salimos en persecución desde la zona 5 hasta este punto información preliminar únicamente que está manejando y que pues poco a poco van llegando más datos a nosotros a medida que van pasando los minutos ¿Tienes conocimiento si esta persona iba acompañada de más personas o solo ella iba dentro de este vehículo en el momento del ataque? Se especula de que sí llevaba una persona de seguridad junto con ella y que también repelió el ataque pero esta es información preliminar que todavía nos tienen que confirmar los agentes de seguridad y la Policía Nacional Civil al momento de que tengan la versión oficial nos evitarán estos detalles pero hasta el momento continúan ingresando más personas de las fuerzas policiales al interior de este inmueble para poder en el estado en el que se encuentra la fiscal en este momento y por supuesto dar el acompañamiento correspondiente verificar también de que esta persona se encuentra sin ningún inconveniente se está hasta el momento de forma muy preliminar la fiscal se encuentra pues sin ninguna lesión física únicamente por la crisis nerviosa tras el ataque armado que se dio en contra de su vehículo pero no hubo necesidad tampoco de intervención de paramédicos de emergencia únicamente la intervención del fuerte dispositivo de seguridad que se está manejando acá en los diferentes puntos de la zona 1 están también dando un monitoreo las autoridades en los alrededores de la zona 1 están realizando también revisiones a diferentes vehículos y motoristas también para lograr dar con el paradero de estas personas recordemos este tema armado se está dando de último minuto y es información exclusiva que estamos manejando y que se enteraron primero acá en nuestras líneas bueno y por supuesto Freddy que nosotros estamos esperando también las declaraciones de alguna de las autoridades que se encuentran en el lugar para brindarnos información preliminar sabemos que esto se está en desarrollo en este momento pero en cuanto tú puedas pues obtener alguna versión por parte de las autoridades de seguridad que se encuentran en el lugar pues vamos a agradecerlo mucho para poder trasladarle a nuestros televidentes toda la información afortunadamente ya Freddy nos está comentando que se encuentra a salvo esta persona víctima de este ataque y pues solo es crisis nerviosa lo que está ocurriendo en este momento con ella y por eso es que en este momento ella se encuentra dentro de este domicilio que estamos observando imágenes exclusivas de nuestra unidad móvil que usted ha visto y si recién usted acaba de sintonizar déjeme comentarle que nuestro equipo periodístico logró captar las imágenes de toda la persecución que se ha hecho en búsqueda de estos supuestos delincuentes que dispararon en contra del vehículo de una fiscal en cuanto a las medidas de seguridad hay más unidades Freddy tienes conocimiento si hay más unidades o elementos que se encuentren realizando ya la persecución imaginamos que por ejemplo elementos o factores como las cámaras de vigilancia que están ubicadas estratégicamente en toda la zona 1 y zona 3 podrían ayudar ¿o no? Vicky importante información que está surgiendo en estos momentos declaraciones de Pablo Castillo de la Policía 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 observar si hay cámaras de videovigilancia que nos pueda ayudar a identificar a los motoristas que hicieron este asentado en contra de este vehículo Sonia Montes de la Fiscalía Distrital de Derechos Humanos ¿Usted nos podrá respetar los detalles de esta situación que es la preliminar que dan a la Fiscalía? Bueno, como información preliminar se maneja en este momento de que individuos a bordo de motocicleta le marcan el alto al vehículo donde ya se conducía a inmediaciones de la 14 calle Segunda Avenida de la Zona 3 en el interior del barrio Gallito Ellos no obedecen el alto de estos motoristas el piloto hace maniobras para esquivar a estos individuos y se da la fuga esto aparentemente origina una persecución de los motoristas al vehículo donde ya se conducía y efectúan varios disparos el vehículo queda con cinco perforaciones de perfil de arma de fuego y en estos momentos ya Policía Nacional sí los tiene a ellos bajo resguardo no están heridos y se están haciendo las primeras averiguaciones para poder crear una hipótesis y poder identificar a las personas el piloto de la camioneta nos indica que era una motocicleta negra con un individuo con un sudadero de color corinto ya los comandos élites motorizados de la comisaría 11 están haciendo un rastreo en todo el sector del centro histórico para poder ubicar a estas personas según lo que indican en este momento Sonia Montes es el nombre que ella dio distrital de derechos humanos ¿cuántos tripulantes iban en el vehículo? solo ella y su piloto ¿tenían de hacer un allanamiento? no según lo que han informado es que regularmente pasan por ese lugar a recoger a otra persona que laboran en la institución del ministerio público y habían pasado a hacer esa diligencia y se dirigían hacia la sede de su trabajo es decir es ajena a los allanamientos que se estaban realizando sí es ajena a los allanamientos que se estaban realizando información de última hora que se estaba generando entonces Vicky declaraciones importantes donde tenemos una versión más clara de lo que está ocurriendo en este lugar recordemos entonces según lo que nos comentaba el portavoz de la institución policial que le marcan el alto en un sector de la zona 13 de Capitalina junto con su piloto pues iban hacia el ministerio público ubicado en el barrio Gerona posteriormente pues le hacen el alto y se le hacen los disparos empiezan a disparar estos tripulantes en una motocicleta se le dio la persecución porque el piloto de esta unidad que transportaba a la fiscal de ha sido identificada ya ya tenemos el nombre identificado como Sonia que es la fiscal del ministerio público que posteriormente salen una persecución y llegan hasta acá en este lugar donde terminan de darle los impactos de bala a este vehículo son cinco impactos los que se han contabilizado en estos momentos posteriormente pues se logra estabilizar a las dos personas que iban en este vehículo tanto la fiscal como el piloto se encuentran sin ningún inconveniente y no sufrieron heridas de gravedad por consecuencia de este ataque armado únicamente pues ingresaron a estas dos personas al numeral 248 acá sobre entre la segunda y tercera avenida de la zona uno capitalina donde lograron huir y posteriormente pues quedó acá el vehículo e ingresaron a este comedor se ha estado haciendo un rastreo para identificar a las personas sospechosas y todavía se encuentran creando la hipótesis para darle seguimiento a este caso importante que se está generando este último minuto bueno muchísimas gracias entonces Freddy por brindarnos esta información imágenes exclusivas que usted lo vio primero en Noticiete nosotros siempre pues brindando la información oportuna en su momento vamos a la pausa regresamos enseguida con más de Noticiete